Los ingredientes para el hojaldre de jamón y queso son los siguientes. Masa de hojaldre, huevo, lonchas de jamón york, queso para untar y queso en loncha. Primero extendemos la masa de hojaldre que quedará abajo. Conservar este papel porque es en el que irá al horno, para que no se nos pegue en la oliva. Vale, la masa de hojaldre siempre hay que pincharla un poco para que al hornear no explote. Entonces, ve pinchándola. Y tú también, por aquí. No hace falta que estén tan juntos, con que se pinche un poquito de por ahí. Y ahora vamos a ir poniendo los ingredientes. Venga, ir poniendo jamón. Acordaros de dejar bastante sitio aquí en el borde, porque luego hay que cerrarla. ¿Vale? Es el ingrediente que va primero. La fila del fio. Venga, pues vamos a ir poniendo la fila del fio. Lo podéis poner vosotros. Lo podéis poner lo cualquiera. Y con el cuchillito. Acordaros de dejar bastante sitio en el borde. Voy poniendo totalmente en el que quede una capa finita, ¿verdad? Sin llegar a los bordes, acordaros. Gracias. 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 Yo os marco los contornos aquí, venga, ya vale, y rematamos un poquito en este lateral que falta un poquito más, vale, ya está, no os preocupéis, venga, ahora tenéis que ir poniendo, ¿cuál es el segundo ingrediente? ¡El jamón! Pues venga, coger unas pocas cada uno e ir poniendo, igual, respetando los bordes, ¿vale, chicos? Vale. Yo voy poniendo por arriba. Poniendo líneas y luego se juntan en el medio, ¿vale? Y si estás poniéndote por arriba. No pasa nada. Vamos a ir cogiendo lo que ya le usen. Y ya el tercer ingrediente, ¿qué es, chicos? Que son lonchas. Venga. Poniendo que habrá que sacar alguno más. Y ya el tercer ingrediente. Y ya el tercer ingrediente. Ya está. ¿No queréis ponerlo en el centro? Sí, yo sí. Pues medio y medio. Ya está. Hay como unión en el centro. Y ahora vamos a estirar la otra de hojaldre. Toma. Pues lo tenemos. Ahora le pondremos la otra. Sacamos la otra base de hojaldre. A quitarme eso, por favor, chicos. Y la presentamos. Porque ahora habrá que cerrarla. Como es elástica, no os preocupéis que no llegue, porque la podemos acceder a su sitio. Lo más importante de todo, tiradela, un poquito. Para que vaya la esquina. Hay que intentar que no se rompa. De todas formas, no os preocupéis, porque habrá que ir cerrándola. Para cerrarla, yo lo que suelo hacer es una esquinita a otra. Uno, otro. Siempre cogiendo de la de abajo y haciendo un borrullito. Venga. ¿Así? Sí, cada uno tiene su técnica. Esto ya como sin romperla. ¿Vale? Tienes que asegurarte de que la de abajo pase por encima de la que ha cerrado. ¿Vale? ¿Así, papá? Sí. Sí. Tenga. Si se nos ha quedado un poquito, nos seguimos haciendo nada. Yo voy aquí. Venga, espera, espera, espera. Espera. Vente aquí. Acaba esa esquina. Y vente aquí. Y de ahí afuera. Se ha sacado esta esquina. Venga, ya la termino yo. A ver, ¿y qué me preguntabais antes? ¿Que para qué era? El huevo. Pues el huevo lo vamos a batir y la vamos a pintar entera. ¿Vale? Con el pincelito para que al meterla en el horno nos quede muy brillandita. Aquí, mirad, chicos, aquí se nos ha quedado esta esquina que no ha cerrado. Todo esto lo podemos cerrar así. ¿Vale? Bueno, hemos puesto a precalentar el horno arriba y abajo a 210 y ahora vamos a batir el huevo para pintarlo. Venga, ya lo tenemos. Empezar a pintar que voy a ver si hay otro pincel. Tiene que ser así despacito y solamente darle unas pasaditas así, ¿vale? Venga, aislando que voy a buscar el otro pincel. Aquí voy a darle yo por este lado que no se llega. Venga, Hernando, y sobre todo darle muy bien a la unión esta, ¿vale? Bueno, papá. Dímelo. ¿Puedo yo ese? ¿El pequeño? Sí. Marta, dáselo. Vienes tú. Da igual, me da igual. Y... Sigue por ahí. Los bordes también, ¿no? Sí, sobre todo en lo que os he dicho, en la unión, sí, ¿para qué? Porque va a hacer como de pegamento, para así decirlo. Venga. Pero tampoco hay que darle demasiado. Yo voy a... Déjame. A ver, un segundito. Bueno, yo creo que nos vale. Entonces, dejamos esto aquí, que nos va a hacer para la siguiente, y nos vamos a ir al horno. Ahora vamos a pinchar con el tenedor. Antes de llevarlo al horno. Eso es, y hay que pincharlo muy poquito. Tampoco taladrando lo entero, sino para que... Hacerlo unos cuantos para que respire y no explote cuando suba la masa en el horno. Vale. Pues ya lo tenemos. Ahora mismo nos vamos... Bueno, pues lo metemos al horno, que hemos precalentado a 210, con calor arriba y abajo. Lo ponemos en la bandeja media del horno y normalmente son 15 minutos, que ahora le programaremos. Después de 5 minutos, este es el aspecto que le queda al horno. Todavía nos quedan 10 minutillos, por lo que os iremos enseñando cómo sigue subiendo y al final cómo se dora. Bueno, pues pasados los 15 minutillos, ya lo tenemos. Sería sacarlo y dejarlo enfriar. Bueno, pues ahora lo sacamos y lo pasamos a la rejilla. Este paso los niños no lo podéis hacer porque os quemáis, os podéis quemar. Venga, acordaros de que es una rejilla elevada para que se enfile por debajo también. Gracias. 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 Gracias.